Y la verdad que la debíamos después de la caída del puente, el trabajar máquinas pesadas en la construcción del puente, hizo que ambos lados de la avenida San Martín se rompiera todo lo que teníamos. Entonces, bueno, los vecinos nos venían pidiendo y estuvimos esperando la llegada de este pórtico nuevo. Pero bueno, después la idea de Oscarcito, de los mismos empleados municipales, haciendo y embelleciendo, con juegos infantiles nuevos, con una bajada, una escanilanta nueva, con un paseo por debajo del puente, ya que el puente es más largo que el anterior. Contento porque, bueno, un nuevo cartel del Consejo Liberante, de la Dirección de Turismo, todo con la idea, como te dije, de empleados municipales, Oscarcito Anselmi, la cuadrilla de José Muñoz y una serie de compañeros trabajadores que en realidad hicieron todo eso. Bienvenido a la ciudad y después la iremos cargando con información. El radar va tomando la velocidad con que van entrando a la ciudad, no es un radar que nosotros lo vayamos a usar para cobrar multas, ni mucho menos lo que sí. Por ahí va entrando a la ciudad y que vaya mirando a la velocidad que viene. A enero no es la primera vez que viene, le gustan mucho a los jóvenes de nuestra ciudad. Y bueno, nada, estamos pasando unos momentos lindos. Carlitos decía recién en su discurso que cuando asumimos en el año 2001, bueno, esto era un esqueleto y nosotros mejoramos esta situación. La idea del Intendente fue trasladar el Consejo Liberante acá, generar un espacio de construcción, sobre todo democrática y ciudadana. Y hoy con esto lo que se hace es unificar por debajo del puente, todo iluminado, las dos salas del Parque Almirante Brown para seguir llevándolo hacia el lado oeste.